Que ya te olvides de mi vida Nunca dudes de mi amor Como olvidarte querida Si día con día me acuerdo más de ti Que ya te olvides de mi vida Nunca dudes de mi amor Y aunque pasen muchos años Yo me sigo amando cada día Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Porque el amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca nadie romperá Porque el amor es como el nuestro Yo crece como el viento de un huracán Mentiras, mentiras, mentiras Que me olvidaste mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, mentiras, mentiras Que te he olvidado mentiras Si nadie te quiere como yo Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirán Porque el amor es como el nuestro Porque el amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y este amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca nadie romperá Porque el amor es como el nuestro Y este amor es como el nuestro Y este amor es como el nuestro Y este amor es como el nuestro Pensaba en Gesellschaft Tantas, mentiras, mentiras, mentiras Yo no tengo conocido la verdad Y siempre me olvidaste mentiras Y siempre, 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 siempre me ship Mentiras, mentiras, mentiras Antara que me olvidaste mentiras Si nadie te quiere como yo